Estamos contentos de poder recibir y homenajear a Carlos Alberto Pabón Plumer, que tanto se lo merece, tanto en el Progreso como en todo Honduras y también fuera del país. Un hombre que nos dio muchísimas alegrías a nivel de selección nacional y para su equipo el Real España también. Todavía el toque se conserva, ¿no? Sí, es bonito jugar estos partidos por lo mismo, porque ves que todavía mantienen intacta la calidad. Obviamente uno con edad lo que va perdiendo es la condición física, pero la calidad sigue intacta. ¿Era necesario este homenaje a Carlos Pabón por todo lo que ofreció a la selección nacional de Honduras y al fútbol hondureño? Sí, es necesario. Como bien mencionaba Carlos en una entrevista previa, los homenajes se hacen en vida. Y hay muchísima gente que hay que reconocerle su aporte, en este caso el fútbol, que fue como Carlos Alberto Pabón y así mismo otras figuras más que ojalá se les tome en cuenta en vida y no después, que ya no están con nosotros. Profe, aprovechando actualidad, sub-20, sub-21. Por ahora toda la actividad está detenida. Ahorita todas las energías estaban puestas en conformar el cuerpo técnico de la mayor. Ya hoy llegó el profesor Reinaldo Rueda, mañana es su presentación oficial. Y a partir de ahí ya se va a sentar el comité ejecutivo a tomar decisiones en cuanto a selecciones menores. Entonces, por lo tanto, estamos en espera. Sí, imagínese. Siempre he dicho yo que los homenajes se hacen en vida. No cuando la gente muere. Y bueno, Carlos dio tanto al país que merece esto y muchas cosas más. Lo que se aprende no se olvida, ¿no? Sí, sí, seguimos, seguimos ahí aprendiendo porque no se termina de aprender, pero bueno, la experiencia te hace jugar bien. ¿La actualidad de Peña? Estoy jugando en Liga Veteranos y soy entrenador. Tengo una academia, se llama Uper 90, pero es una ONG. Estoy trabajando con los niños de los bordos y del sector del Carmen. Es una academia gratis. Yo lo que intento con el fútbol es poder sembrar principios y valores a las nuevas generaciones. No les cobramos un peso, más bien les regalamos zapatos, implementos. Y es una labor social que hago a través del fútbol. Sí, contentos, contentos porque un bonito espectáculo el día de hoy. Contentos por la invitación para venir a compartir este momento tan bonito con Carlos. La gente apoyó muchísimo y eso nos tiene más contentos todavía, el cariño, ver el cariño que la gente le tiene, pues a la gente de nuestra generación, ¿no? Bonita impresión se lleva del progreso y un gol también anotado. Sin duda, sin duda. Bonita impresión por el apoyo que le brindaron a Carlos en un evento tan bonito. Un día domingo donde tú por lo general lo pasas con la familia y bueno, se dio un gol ya bonito para que suma para el espectáculo y que la gente se vaya contenta, ¿no? ¿Y la afición también se va contenta porque la mayoría de jugadores todavía conservan ese toque? Tratamos, tratamos. Sin duda alguna la parte física pues te pasa factura, pero bueno, hay cosas que no se olvidan, ¿no? Y eso es lo bonito y poder compartir con gente que pues lo vio a uno, vivió con todo ese crecimiento que uno tuvo como deportista. Y que te demuestren el cariño en un campo de fútbol todavía, ese cariño y ese respeto pues es muy bonito, ¿no? ¿Aprovechando la actualidad de Dani y tú? Pues sin duda, estamos con Olimpia, ya son ocho años trabajando con las reservas del equipo. Ahorita pues somos los actuales campeones de las reservas. Estamos contentos porque llevamos una carrera pues bastante bonita, sin ir apresurados, con el aprendizaje. Cuando tenemos tiempo libre pues lo vamos haciendo de a poco también, sacando mucho provecho también de toda esta estadía del Profetrolio en nuestro país y en nuestra institución. Así es de que tratando de crecer día con día, pues visualizando a futuro pues anhelos que uno tiene como profesional, ¿no? Sí, así es, creo que es bonito así ver ambientes así que venga la gente, la afición, la familia. Lo más que todo la familia, usted sabe que son espectáculos que se brindan y más, como siempre lo digo yo, que los homenajes se hacen en vida. La afición se lleva una buena impresión, ¿no? Y homenaje a Carlos Pavón. Sí, así es, creo que la afición respondió, creo que hubo un bonito espectáculo también, hubieron goles y creo que Pavón ha sido un ídolo en la selección y para todo el país.